Bien, vamos a continuar con más. Sí, la ATU decomisó más de 950 tarjetas preferenciales del Metropolitano que eran usadas de manera irregular. Usuarios usaban estas tarjetas que no estaban a sus nombres para pagar medio pasaje. En menos de una semana, más de 950 tarjetas preferenciales del Metropolitano han sido decomisadas por personal de la ATU. En vez de pagar el pasaje normal que cuesta 3 soles 20, estas personas usan diariamente este servicio, haciéndose pasar por usuarios preferenciales, pagando entre 1 sol 60 a 1 sol 75 por el pasaje, es decir, 50% menos de lo que les corresponde. Estamos trabajando con nuestras oficinas de seguridad, con nuestras oficinas de recaudo, con los concesionarios y con la Policía Nacional para poder detectar a estas personas que hacen mal uso de las tarjetas preferenciales. Omar Rebolledo, subdirector del Servicio de Transporte Regular y vocero de la ATU, indicó que estas tarjetas eran adquiridas de manera regular, principalmente por estudiantes universitarios, para luego terminar en manos de personas que se beneficiaban de este enorme descuento. No se ha vulnerado el sistema de recaudo del Metropolitano, han sido sacadas de manera regular por alguna persona y entregadas a algún familiar o amigo cercano para el mal uso de estas tarjetas. En total se confiscaron 956 tarjetas, 924 provienen de estudiantes universitarios, 22 de escolares y tan solo 10 de personas con discapacidad. Tenemos aproximadamente 950 tarjetas decomisadas y esto es importante porque la mayoría son universitarios y hay personas de Conadis que también están utilizando estas. Según el vocero, la ATU se encuentra en coordinación con las autoridades para poder sancionar a los titulares de estas tarjetas. Por su parte, la ATU va a sancionar a estos malos usuarios con la cancelación definitiva de sus tarjetas preferenciales, teniendo ahora que pagar el pasaje completo, así sean universitarios o tengan alguna discapacidad.